Mario Benedetti, con su poesía, hagamos un trato mujer, madre, compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Así es, puedes contar conmigo, madre de Venezuela, con mi amor, con mi protección, y siempre como un hijo, me siento hijo de todas las madres de nuestro país. Hoy les quiero enviar, en este día tan especial, desde aquí, desde mi biblioteca, desde mi centro de reflexión y de vida, todo el agradecimiento a la madre que levanta a la familia, a la madre que abraza a nuestra patria. Con la madre todo es posible, por eso les digo, con Mario Benedetti, cuenta conmigo, madre de Venezuela, felicidades, que Dios las bendiga.